mi gente nuevamente bienvenido a mi canal aquí les tengo un vídeo nuevo de los pillos rivera los pillos rivera va de vacaciones sus primeras vacaciones después de la casa de los famosos cuatro escuchen para dónde va y escuchen todo lo que va a hacer y cuando él estaba en la casa él siempre habló de este lugar donde siempre visita él siempre coge sus vacaciones para este lugar es uno de los lugares del favorito porque el ambiente es tranquilo es muy calladito nadie te molesta él dice que ahí renta un barco también se va a pescar y él se lleva a toda su familia y rentan un montón de cuartos para que todos la pasen bien y todos se queden ahí me voy a pasear me voy a pasar un rato allá ok, chequen este rollo mi gente, ando con la mente todavía media locona ahorita me levante a hacer este desayuno así con un huevo y un paño y un aguacate con todos adentro en la casa de los famosos todavía entonces, mi o no necesito agarrar y llevarme a mi familia de vacaciones ya vamos en camino, vamos a agarrar vuelo para ya saben a dónde a toda la gente que esté aquí que sepan a dónde me iba a ir a ver si se acuerdan a dónde decía yo que vivir de vacaciones a ver si la gente empieza a poner ahí en los comentarios un saludo para toda mi gente que haya estado echándole ganas allí aquí seguimos aquí seguimos mi gente y todo el que reconoce sus conversaciones el sitio donde lupillo ribera va a coger sus vacaciones se llama los retos y a este lugar él también había dicho que se iba a llevar a lo vi, se iba a llevar a Alex K y que se iba a llevar a Ariana para hacerle un day de dos la tirria sigue, la tirria ya en Miami, la tirria sigue, siguen tirándome duro allá los vatos yo creo que están enojados porque no fui a hacerles promoción este no yo creo que ha de ser difícil para ellos porque van a la promoción y preguntan por mi entonces si ha de ser difícil ah si se acuerda la raza, mira Loreto si se acuerda la gente que nos íbamos a Loreto a pasear un rato si, pues allá vamos mi gente, pues allá vamos llevamos a toda la clica, llevamos a toda la flota ahorita llevamos tres suburbans llenos y si llevan tres suburbans significa que va mucha familia, va mucha persona porque las suburbans yo creo que en la parte de atrás caben como ocho personas al frente caben dos, esta gente son grandes, es un equipo de una troya que va para allá y lupillo la va a pasar muy bien, la va a pasar muy chévere y no se pierdan porque así como él está hablando con ustedes él va a estar haciendo vídeos en vivo y ustedes tienen que estar pendientes y si no yo se lo pongo aquí también en Youtube gente, vamos a ir a poner una pedota allá en Loreto vamos a ir a divertir vamos a ir allá a comer unos mariscos de un perro a ver si ahí están las alvejas, las chocolatas vamos a ir a pescar a ver si no nos sale el tiburón, ese gigante que dicen que existe por allá sale y lo pescamos pues nos hacemos una sopita de letra de tiburón este, no mi gente nos vamos a ir a pasear un rato ya llevamos seis, no llevamos un rato llevamos tiempo pidiendo ir para allá a pasear un rato, a despejar la mente que sí, la gente, sí, mi gente, la verdad sí se siente así como que como que me está poniendo difícil la situación de la de la mente y todas las cosas que pasaron allá le mando un saludo a toda la gente que me está promoviendo por allá por Miami gracias por volverme y contestar las preguntas que me hacen de mí gracias por tu corazón sigo siendo el protagonista aunque no esté se aguitan la raza de mi gente se aguitan allá porque les preguntan por mí en un momento como este que está la conversación bien buena que está haciéndome en vivo bien tremendo él no debería mentarle el cuarto tierra porque el cuarto tierra está en Miami él está en otro mundo y ellos están allá hablando de él porque es que le hacen preguntas ellos no quieren mencionarlo y le hacen preguntas Maripilli tuvo un buen recibimiento allá en Puerto Rico habían miles de personas en ese recibimiento hizo muchos espectáculos, muchos shows y tiene un montón de shows más vendidos South Down que vendió todas las taquillas y tuvo que reservar 5 o 4 fechas más y aquí vamos mi raza, aquí vamos echando de ganas vamos rumbo a Loreto vamos a ir a pasear un rato vamos a llevar un par de barcos para ir a pescar mira esta madre Loreto toda la gente ahí de vía para el bar gracias por las sentaciones ahí vamos a llegar ahorita al rato Lopillo va a reservar las habitaciones va a reservar el barco va a reservar motora va a pescar va a tomar de todo lo que haga va a pistear va a beber va a estar loquito él va a hacer de todo y con todo lo que él está mencionando hasta yo me invito a que hiciera ir para Loreto y yo creo que muchos de las personas que están viendo este vídeo deberían también tomarse el tiempo y la Loreto a ver qué tal a ver qué es lo que hay por allá muy contento muy feliz de estar por allá gracias a ustedes que nos apoyaron tanto en la Casa de los Hermosos gracias a ustedes que nos han apoyado en la música gracias a ustedes que nos están apoyando con la música que estamos sacando ahí les encargo los vídeos a su estilo volvimos a grabar el vídeo de El Malo le metimos guitarritas, trombones acá, tu guitar y no puedo dar y se oye bien perro al corrido entonces ustedes sacan sus conclusiones hagan sus vídeos ustedes porque ustedes son muy creativos aquí en las redes sociales hay mucha gente muy creativa que saca sus propias vídeos sus propias conclusiones y se denitaron los dedos no lo suben ahí me lo compartan para compartirlo yo en mis redes sociales así que mi gente si quieren hacer un vídeo de las canciones de Lupillo editado por ustedes ustedes le ponen lo que ustedes quieran mariposita animalito le ponen carros corriendo rápido le ponen caballos, yeguas, casas, mansiones editen como ustedes quieran una mujer, un hombre besándose pero como ustedes quieran lo que sea hágalo se lo envían a él y él lo va a poner en su canal en su plataforma entonces mi gente ahí les encargo el correo normal lo que va a salir ahorita un rato para que hagan ustedes sus propios vídeos hoy que es lunes o martes el martes entonces este ahí les encargamos a toda la raza que hagan sus vídeos su versión fan video o que les llaman ustedes agarran imágenes de las redes y suben sus ideas entonces a todos ustedes que nos apoyaron ahí nos suben echándole ganas pero la verdad les agradezco a toda la red de la casa los famosos ahorita no voy a ir a vacaciones pero voy a ir a descansar un rato y pues ahí tú sabes cómo saben nos están echándole ganas así que saludo a toda mi gente que nos está conectando ahorita ya lupillo tiene una agenda llena él va de vacaciones la va a pasar bien tiene descanso él va para los retos ustedes los que no pueden seguir lo que él está haciendo porque están un poco ocupados manténganse en este canal suscríbanse en este canal porque yo les tendré todo puesto aquí para que no se lo pierdan todo